Pues si os parece, empezamos. El título de la charla que propuso Marisa era como unir la tecnología a una visión de la comunidad. No sé si en la charla os contaré exactamente eso, os llegaréis a esa impresión, pero yo espero que sí, porque al final lo que he orientado a la charla es un poquito como historia, historia personal e historia de un proyecto. Muy ligado a la tecnología, obviamente, y muy ligado a lo que es la comunidad. Soy Tony Adoy, algunos me conocéis, algunos no. Tengo unos 51 años, mal llevados o bien llevados, esto depende. Soy casi físico dos veces, es decir, he intentado, estudié física por lo AIB, en cuarto, quinto dije, yo quiero hacer otra cosa más práctica, me fui a la UNED, hice desde segunda hasta cuarto, quinto otra vez, hice las asignaturas que me gustaban y luego a partir de aquí dije, mira, yo aquí lo que me gusta es la ingeniería, pasé a la informática y pasé a la ingeniería de sistemas, soy ingeniero técnico de sistemas, me encanta la gestión de proyectos y por razones de la vida, que ahora os contaré, pues soy CEO o gerente o lo que podáis llamar de APSL, que básicamente es encargarse de que no falte el café en la empresa. Sobre todo, soy Linuxero, soy miembro de Bulma desde prácticamente sus inicios, fui programador en su día y miembro del Cundelfi, un lenguaje que la verdad es que me interesaba, me encantaba, he hecho un pascal, soy socio fundador de la asociación Python España, soy un programador Python, me apasiona conocer cosas, sobre todo, o sea, aquí le dices, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿qué es la tecnología? ¿qué podemos hacer? Pues eso me interesa, soy un lector, soy un lector empedernido, me gusta leer libros sobre tecnología, novelas, ciencia ficción, lo que haya, un poquito. No me gustan a veces, dices, no, los libros clásicos, pues no, yo leo lo que me gusta, independientemente si está de moda, si no está de moda, o si gusta o no, eso ya cada cual lo que prefiera. Soy tuitero, me encontraréis por Aadoi en Twitter, bloguero, ahora hay bastante menos, en sus inicios bastante más, mantengo un blog de programación, tecnología, libros, que se llama 3pans.com, cada vez menos, pero intento escribir al menos un par de veces al año. Soy una persona que creo que es bastante curiosa, en el sentido de decir, bueno, vamos a probar, esto me gusta, aprendamos más, y hasta donde lo aprendamos, hasta donde se pueda. Y soy un paranoico, paranoico en el sentido que me gusta, me gusta aprender, me gusta prever lo que va a pasar. Y dices, obviamente, esto en esta situación que nos encontramos ha servido de poco, pero al menos intentar a ver qué pasa, qué puede pasar, intentar cómo llevamos el futuro. Y con un superpoder, que me gusta decir, es un superpoder que es el de perderme prácticamente en cualquier sitio. Eso para los que nos conocéis, hay una regla que es que no me sigáis vaya donde vaya, porque nos podemos perder juntos, que también está bien. Como gerente de APSL, pues nosotros iniciamos la andadura en el 2009 aproximadamente, y a través de la empresa de Mallorca. Y fuimos avanzando, fuimos añadiendo tecnologías. En el 2014 entró Logitravel en lo que era la accionariado del grupo, diciendo, Logitravel, ¿qué pinta aquí Logitravel con nosotros? ¿Qué quiere hacer? Y en ese caso Ovidio, que es un crack, un señor que tiene unas ideas a veces muy claras. Me dice, no, yo me gustaría entrar aquí para que podáis seguir haciendo lo que estáis haciendo. Y me dice, ah, pues bueno, fantástico, maravilloso. Y fuimos creciendo hasta en el 2020, que nos pusimos, en estos momentos, nos pusimos en 61 personas dentro de la empresa. Obviamente, ahora, ¿qué pasará 2020, 2021? Creo que es una incógnita para todo el mundo. Y eso significa que la historia está por escribir. Veremos si esta paranoia que me caracteriza puede predecir o no puede predecir el futuro, pero en eso estamos. Pero lo importante de todo esto, de esta andadura, es cómo empieza. Y empieza todo esto, y este concepto de empresa, y este concepto que quisimos montar, y que os voy a explicar, empieza prácticamente en 1999 con un grupo de usuarios de Linux que se llama y se llamaba Bulma. Bisoños, usuarios de Linux de Mallorca y alrededores, que, bueno, no, se le puso el nombre una vez tuvimos, se eligió primero el nombre, luego se puso el acrónimo, que se corresponde a Llorence Valverde. Pero bueno, era una comunidad, ya es un inicio, primer inicio de comunidad, en este caso, alrededor de un sistema operativo, que es Linux. Ahora todo el mundo conocemos Linux, más o menos lo conocemos, sabemos que está en Android, sabemos que lo tenemos ahí, que más que menos lo está utilizando en mayor o menor medida, pero en 1999 Linux era una cosa para freaks, para raros. Hablar de Linux y hablar de open source, decían, pero que me estás contando. Era la época en donde Microsoft era más dominante todavía, que estaba cortando bacalao, y que todo el mundo quería ser Bill Gates y cerrar y coger y decir, no, no, yo quiero coger un programa, hacerlo y forrarme. Y obviamente no contarle a nadie lo que he hecho y cómo lo he hecho, porque mi perspectiva de negocio está básicamente en coger, vender cajas, vender copias y trabajar. Nosotros ahí, la comunidad de Bulma, decíamos, ostras, no, esto está muy bien, pero no es nuestro objetivo como una comunidad. Nosotros somos una comunidad de programadores y técnicos, activos, concienciados, y que lo que nos teníamos muchas ganas era de compartir conocimientos. O sea, la idea de tener algo cerrado, de no decirle a nadie cómo se había hecho, o de no compartir esta tecnología, decía, oye, perdona, si esto es ciencia. Y la ciencia, por defecto, se tiene que compartir. Tienes que poder hacer una revisión entre pares. Tenemos que saber qué está ahí dentro. Entonces, esto chocaba mucho con la idiosincrasia de la época. Decían, no, 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 todo cerradito, y yo tengo que tener al cliente cautivo, tengo que tener a todo el mundo ahí cerrado. La comunidad de Bulma decía, no, no, queremos que esto sea posible, queremos cambiar el mundo. Queremos que hacer que la gente que no conoce Linux lo pueda conocer, queremos que lo podamos estudiar, queremos que poder conocer el código, qué hay más allá, pues todo esto es una cosa que nos interesaba muchísimo. Y era una época en que tener un blog costaba mucho dinero. Ahora tenemos un blog gratis, no hay problema. En ese momento, Bulma proporcionó a la gente que teníamos una inquietud de contar cosas, de contar lo que queríamos hacer, de crear esta comunidad, empezar a escribir artículos, empezar a trastear sobre los artículos tecnológicos. Entonces, a partir de ahí, empezamos a organizar una comunidad de gente que estaba obsesionada con la libertad, con el código libre, y sobre todo con el conocimiento libre. Con todo lo que implica compartir, compartir código, saber que yo no tengo las empresas que tengo, la gente que tengo alrededor, no son gente a batir, sino son gente con la que queremos colaborar. Esto también, y ahora nos suena, según lo que estamos aquí, que estamos creando comunidad, nos suena muy bien. En esa época era una cosa, pues, extrañísima. Desde hippies a iluminados. Era la época del software libre, de que el software libre estaba empezando, que nadie sabía muy bien lo que era. Ya os digo, en esa época lo que primaba era cerrar, donde la gente no compartía conocimientos, no le interesaba, lo mío es mío. Y empezamos un movimiento, o nos sumamos a ese movimiento, que había empezado en su época el señor Stallman, que aquí lo tenéis en la foto, y que decía, no, no, el software, como una parte más de conocimiento, debe ser libre porque el software es conocimiento en sí mismo. Es lo mismo que los libros, es una evolución más del conocimiento escrito o del conocimiento oral que tenemos. Pues, conocimiento oral, conocimiento escrito, conocimiento en forma de software. Y para eso se creó la Free Software Foundation, creó estas cuatro libertades. Que era, oye, el software, tal como lo entendemos, tiene que tener la primera libertad, que es de ejecutar el programa como se desea. Y con cualquier propósito. No el que el fabricante me diga. Yo tengo que poder ejecutar como a mí me da la gana. Quiero tener libertad de saber cómo funciona el programa y de cambiarlo. Y, por tanto, necesito tener acceso al código. Tengo que tener libertad para redistribuir las copias para ayudar a otra gente. O sea, copia pirata. Dices, copia pirata, en el momento que tú tienes libertad para hacer lo que quieras, el concepto de copia pirata no existe. Al final es el contrario. Tú lo que dices es, oye, yo tengo una copia, puedo hacer lo que quiera, quiero compartir ese conocimiento. Y, obviamente, si tengo el código y puedo hacer lo que quiera, una libertad también fundamental, es la libertad para poder compartir ese código modificado. Es decir, para poder cambiar el código, hacer las modificaciones y volver a compartirlo. De tal manera que la comunidad también se beneficie. Esto es un movimiento incipiente, que estaba empezando, que la gente no entendía muy bien qué estaba pasando ahí, pero que era la comunidad que se estaba moviendo, la comunidad de programadores, la comunidad de geeks, que se estaba organizando en torno a esta idea. Era la idea también de incluso los cómics, como la tira Ecole, se hacía eco de cómics geeks, cómics tecnológicos, que estaban diciendo, oye, qué está pasando aquí, que esto está cambiando, que nos estamos moviendo y nos estamos organizando. Era la época del efecto 2000. No sé si alguien se acordará, hay muchos jovencitos, ¿no? Por aquí, ¿qué pasa? El efecto 2000 era un defecto o un efecto de cómo se estaban codificando las fechas antes de esa época y era un efecto que decía que el mundo se iba a acabar. Porque, claro, los ordenadores al llegar al 2000 iban a volver al 1900. Con todo eso lo que implicaba, que los ordenadores dejarían de funcionar, los relojes dejarían de funcionar, la gente no podría comprar con tarjeta, comunidad, ni poner incluso los marcapasos. Decían, oye, ¿qué va a pasar con los marcapasos? Porque también lleva un reloj interno. ¿Qué va a pasar ahí? Nadie sabía nada. Todo el mundo, en 1999, para el efecto 2000, estábamos todos bastante acojonadillos sabiendo, oye, ¿qué va a pasar? Y al final, ¿qué pasó? Pues nada, dices, ¿no pasó nada? Dices, sí, pero podría haber pasado. Es el trabajo oscuro y durante muchos meses de toda la comunidad informática, de todas las empresas informáticas que se movilizaron, como nunca se había visto, para intentar paliar todo este problema. Y se logró. Al final, el efecto 2000 no quedó en nada, no porque la gente no debería preocuparse, que debía, sino porque el gran trabajo que se hizo en todo eso. Pero ese efecto hizo que tuviésemos que automatizar una gran cantidad de tratamiento de ficheros, una gran cantidad de textos, verificar un montón de cosas. Y estas tareas, pues, empezaron a decir, uy, esto está muy bien, pero los lenguajes de la época, un Clipper, un Delphi, un Pascal, un C, un C++ que había en la época, Java, estaban bien, pero para automatizar tareas que requerían revisar archivos, revisar ficheros, revisar código, pues, era muy farragoso tratar cadenas con eso. Y personalmente empecé a buscar qué había, qué había por el mundo. O sea, ¿hay algo que me permita tratar esto y tratar estas cadenas, un lenguaje que me permita hacer un script de manera más rápida? Porque pensar que en ese momento, lo que podías hacer es trabajar en la parte de Linux, trabajar en Bash o en la parte de Windows, en este caso, trabajar con un sistema, con los típicos CMDs que hay ahora, o típicos BATs que eran la época, y hacer líneas de comandos y unir líneas de comandos. Pero no había nada así que podíamos tocar y que podíamos ejecutar y hacer scripts como tocaba. Y de esas cosas, pues, vas buscando, vas buscando y apareció un lenguaje que prometía ser muy fácil, muy sencillo y que además te permitía escribir este tipo de scripts, que era Python. Que como veis, ahí hay un logo de Python, no tal como lo conocemos ahora, sino tal como salió un poquito en su época. Python, ya os digo, era la época un poquito de Delphi, en ese caso, la gente estaba probando en Delphi, estaba probando en Visual Basic, estaba programando en C++, y a partir de ahí, pues, va saliendo, se empieza a hablar de Python, creado por Gino Van Rossum, era un lenguaje muy orientado, muy pensado para ser escrito, pero sobre todo para ser leído y aprendido fácilmente. Y a partir de aquí, pues, me voy interesando en lo que puede ser el Python como lenguaje para intentar automatizar, intentar sustituir la manera de escribir scripts que me ayudasen en el día a día. En ese momento también sale un libro muy interesante de Mark Luth, que es Learning Python, primera edición. La tengo ahí como, la guardo como oro en paño. En ese momento tenía unas 300 paginitas, más o menos, que te estaba, que te enseñaba todo lo que era el lenguaje, cómo iba a funcionar, lo que eran los fundamentos de Python, en la época de Python 1.5, para entenderlo, más o menos, 1.4, 1.5. Y en ese momento, esto nos... Learning Python nos introduce a la gente que no teníamos un acceso fácil a Internet, tema de modems, teníamos modems, modems lentos, quien tenía un poquito de suerte, tenía una DSL en casa, pero no éramos la mayoría, entonces Learning Python nos permite estudiar Python en casa, bajarnos solo la librería, bajarnos el lenguaje, y a partir de ahí, ir aprendiendo. Y descubres, en el mundo de Python, que efectivamente, ya veníamos de comunidad Linux, Linux estaba creando comunidad, esto funcionaba, Python es un lenguaje que ya directamente decías, no, no, es que lo puedo tener en Windows, que es por ahora mi ámbito de trabajo normal, pero es que también funciona en Linux, ostras, sí, sí, pero es que también funciona en Vax, ¿cómo? Sí, en VMS también funciona, en cualquier cosa que pudieras compilar en C, Python funcionaba, y además dices, bueno, sí, es que Delphys está muy bien, VisualEyes también está muy bien, tienen librerías, hay código abierto, pero en este caso, tanto Microsoft como Wordland estaban diciendo, no, no, el código abierto no me interesa para nada, abro unas cosas, pero normalmente cierro, Microsoft estaba intentando cerrar todo lo que podía, pero Python era código abierto, y código abierto, no solo diciendo, mira, aquí tienes el código, aquí tienes el programa, pues estudiar lo que quieras, sino que Python venía con documentación, teníamos foros donde hacer preguntas, en este caso, los foros de news, ya no, no los foros que ya conocemos, eran foros de news, y en estas news, había gente que participaba, muchísima gente que participaba, gente que decía, oye, tú no sabes, no te preocupes, yo te enseño, tienes una duda, yo te respondo, si incluso el autor, Guido Van Rossum, estaba contestando personalmente los mensajes, que decías, ostras, ¿qué está pasando aquí? Te empiezas a dar cuenta que, esto es otro tipo de movimiento, otro tipo de comunidad, donde ya la gente, no se mueve, solo por intereses de, yo quiero saber una cosa, y no se lo cuento a nadie, sino que la gente está encantada, de transmitir el conocimiento, en un ámbito que era diferente, del que yo conocía en ese momento, que era el ámbito de Linux, y de los sistemas, donde, esto ya venía, de manera natural, en el mundo Linux, y lo estamos encontrando también, en la parte de programación, y Python era divertido, podíamos automatizar cosas, podías compartir, era fácil de leer, fácil de depurar, y problema, dices que, bueno, era época de Visual Basic Script, y eso las empresas, cuando les decías, voy a trabajar en Python, decían, no, mejor Visual Basic Script, mejor otra cosa, porque esto de compartir, no, 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 va en contra de los intereses de la empresa, en este momento, estaba trabajando en una empresa, que desgraciadamente, cerró en el 2014, no sé por si esa visión, supongo que sería por otras cosas, pero, también esta visión empresarial, yo creo que también, ayudó demasiado. Y llegó la web, la web, en 1999-2000, ya existía, las cosas estaban trabajando en CGI, después en PHP, en Java, los más viejos del lugar, recordarán, Struts, EJB, Applets, también se estaba trabajando, en una cosa que se llama Flash, que eran sistemas Java, en una comunidad empresarial, pero inminentemente cerrada, o sea, colaborar y tener foros donde colaborar, era prácticamente imposible. Era la época en que Kent Beck, había prohibido, el Streaming Programming Explaining, Embracing the Change. El Streaming Programming, era otra filosofía de programación, una filosofía que se basaba, en que los programadores, tenías que trabajar en parejas, viendo el código, participando, colaborando. En 2001, se publicó, allá en Manifesto, donde se ponía, mucha más relevancia, no en la manera en que se estaba trabajando, sino que, tenía que haber una colaboración, entre la empresa, el negocio, lo que estamos trabajando ahí. Y por tanto, había nacido, una nueva forma de pensar. Una forma de pensar, también, basada en la tecnología, y basada en la programación. Y sobre esa forma de pensar, en 2005, aparece, un framework, un framework de programación, que dice, voy a romper, con todo lo que seamos, en la parte web. Aparece Rails, Ruby on Rails, se llamó todo esto, el movimiento, que es un lenguaje, basado en Ruby, que permitía, crear webs, muy fácilmente, y que estaba, totalmente orientado, a la comunidad de desarrolladores. Que permitía al desarrollador, trabajar, compartir conocimientos, y que también, estaba dando, todo el código, a la comunidad. Entonces, podíamos hacer webs, viendo el código, trabajando el código. Al mismo tiempo, se libera, la versión 0.96, de Diango, que era un framework, con la misma filosofía, de Ruby on Rails, pero en este caso, basado en tanto. Fijaos, que está pasando aquí. Tenemos un movimiento, de tener, inicialmente, software, que era libre, inicios de la informática, entra a las empresas, cierran todo, cierran Microsoft, cierra todo, esto no se puede compartir, la gente se mueve, los técnicos se mueven, se organizan en comunidades, dicen, esto no puede ser, esto no puede ser la manera, que estamos trabajando, tenemos que cambiarlo, sale el Agile manifesto, salen tecnologías, el inicio de las tecnologías ágiles, y la manera de pensar ágil, y salen lenguajes, que parten de la comunidad, y salen frameworks, que intentan cambiar eso. En este caso, Diango está muy bien, dices, mira Ruby, Ruby es fantástico, pero Python es mucho más divertido, y Diango es fantástico, no solo por lo que es, y porque está basado en Python, sino que esta orientación a la comunidad, es incluso mayor que la de Ruby, porque Diango, ya te viene con los manuales, con los tutoriales, con una manera de introducirte, con toda la orientación, para que todo el mundo aprenda, e incluso no tenga ni que comprar los libros, si no quiere, Rails, para aprender Rails, tenías que comprarte los libros oficiales, porque no te bastaba la información que había, Diango sale con otra filosofía, es una orientación a la comunidad, desde el principio, ¿cómo nos vamos a financiar? No lo sabemos, pero el software está aquí, queremos que todo el mundo participe, queremos que la documentación, sea parte importante, para que la gente pueda aprender, y eso es un poquito la filosofía, con la que se mueve Diango, Diango, obviamente, es open source, ya parte de toda esta filosofía de open source, y tiene desde el inicio, una comunidad de programadores, muy activa, gente que participa, gente que cuando ve el framework, dice, no, no, yo quiero, yo quiero participar, ¿cómo? Desarrollando, sí, pero también, creando documentación, creando tutoriales, creando foros, la gente de Python y Diango, una cosa que tiene, y que los que os movéis en este mundo veréis, que es que colabora mucho, o sea, es gente que crea comunidad, y en este caso, Diango, lo que hace, es unir, la gente que ya estamos en Python, y la gente que ya nos gustaba Python, con la parte de desarrollo web, que era lo que se estaba explotando, en ese momento, entonces, se crean manuales, se crean test, listas de correo, sistemas de ticketing, o sea, se crea toda una comunidad, de desarrolladores, alrededor de Python y Diango, que nos permite, ir evolucionando el lenguaje, que nos permite, crear webs, y todo, todo se comparte, la gente dice, oye, mira, esto es esta librería nueva, la he puesto en un repositorio, la he puesto en un GitHub, para que todo el mundo, pueda colaborar, pueda ver lo que he hecho, y pueda participar, pueda mejorar ese código, y Diango mismo, mejora, pero obviamente, seguimos otra vez, con la mentalidad, dices, no, no, la empresa es donde trabajas, y dices, no, no, sí, Diango está muy bien, Python está muy bien, pero eso, no es para aquí, esto es mucho mejor Java, porque, Diango, Python, es una moda, va a desaparecer, y por tanto, eso no puede ser, tenemos que ir a lenguajes serios, y eso de compartir, la empresa, todavía no ve que, esto, le parece raro, cómo voy a compartir código, digo, cómo voy a dejar que mis desarrolladores, compartan código en foros, cómo voy a dejar que mis desarrolladores, trabajen en foros, y trabajen con otras empresas, es inasumible para las empresas de la época, pero bueno, resulta que también, además de perderme, tengo otro superpoder, que es el de liar a la gente, y empecé a hacer un poquito de uso de ese superpoder, entonces, ese superpoder también va ligado a una idea, nosotros como personas, podemos tener unos principios, tenemos que tener unas seguidas, pero al final, hay una frase que dice, que si un principio no te cuesta algo, solo es una opinión, y los principios con los que nos movíamos, es de bien, a mí me interesa crear una comunidad, a mí me interesa trabajar con código libre, ¿por qué? porque crear comunidad, significa no estar solo, significa compartir, y eso a mí de compartir, veniendo del mundo Linux, es una cosa que me interesa muchísimo, yo creo que el conocimiento debe ser libre, y por tanto, también quiero trabajar con código libre, y ese conocimiento, y eso que aprenda, quiero enseñarlo, y quiero compartirlo con más personas, que esto vaya fomentando, y vaya trabajando, y eso implica también formar a la gente, o sea, compartir no es sencillamente hacer un blog, y decir, mira, estoy trabajando en esto, o qué bueno que soy, sino intentar explicar, como lo que está haciendo ahora, los chataristas, lo que está haciendo, cómo se hace, y ir desde la parte más básica, y significa también, dar oportunidades a la gente, a la gente que te viene de otros ámbitos, o que le interesa trabajar, pues hay que formarla, hay que, desde cero, no es solo decir, ah, mira, somos una comunidad de geeks, y por tanto, si ya sabes perfecto, y si no, búscate la vida, no, tenemos que dar oportunidades, a la gente que quiere aprender, y que igual no la ha tenido en la vida, o que no ha descubierto el lenguaje, pues esto lo tenemos que hacer, mi idea también, era una cosa que no se hablaba, pero que se veía por circunstancias familiares, y por entorno, que la conciliación laboral, y la familiar, era una cosa muy extraña, que todo el mundo decía que lo hacía, pero que la gente te miraba mal, cuando pedías una conciliación laboral, y teletrabajo, ya estamos en una época, donde teníamos, ya DSL, algunos incluso, tenían una cosa, empezaba a moverse la fibra, entonces, teletrabajo en la parte técnica, era posible, las empresas decían, no, no, teletrabajo, ¿qué me estás contando? Teletrabajar desde casa, ¿cómo vas a teletrabajar desde casa? Sí, sí, porque total, la comunidad es online, ¿podemos trabajar? No, 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 de ninguna manera, y sobre todo, veías que la comunidad, la relación de empresas y proveedores, era una cosa, a veces, tóxica, en donde, parecía que era una lucha de cliente, de proveedor, el programador, una cosa bastante, a veces, bastante extraña, como, yo os digo, tengo esta capacidad, también, de guiar a la gente, y este principio de, oye, si yo creo en eso, si creo en la comunidad, si creo que las cosas se pueden hacer de una manera, ¿qué podemos hacer? pues, si las empresas actuales, no cumplen esos criterios, pues, fundemos nuestra propia empresa, y a ver qué pasa, entonces, este a ver qué pasa, implica en 2009, fundamos a PSL, y a PSL es un modelo, se funda como un modelo de empresa distinto, muy orientado a este tipo de principios, a un modelo donde queremos unir tecnología, hacer lo que nos gusta, trabajar en Python, trabajar en código libre, con este modelo de, social, de yo quiero permitirte el trabajo, quiero permitir la conciliación, quiero permitir formar gente, tanto, para que se incorpore en la PSL como trabajador, pero también gente, que esté más allá de la PSL, que igual no vendrá a trabajar nunca, queremos hacer eso, queremos participar en la sociedad, queremos fundar, queremos ser este tipo de empresa, entonces, eso va a costar dinero, efectivamente, pues, pongámoslo en marcha, y lo primero que va a costar, es dinero personal, entonces, ¿qué hacemos? Un grupo de gente, pues, dejamos nuestros trabajos, donde estábamos razonablemente bien, y en 2009, nos arriesgamos, y decimos, que nos quiten lo bailado, vamos a ver si esto es posible, ya en ese momento, personalmente, ya estaba muy activo en la parte del blog, que estábamos explicando, o estaba explicando lo que era Python, a quien quería escuchar, los libros que leía, y fundamos la empresa, y a esto se le une, el blog de APSL, y unimos que queremos crear comunidad, y crear comunidad significa, señores, tenemos que explicar lo que estamos haciendo, empezamos con unas charlas que llamamos Crean Bits, dando cursos de Python, cursos de Tiango, explicando las utilidades que estamos trabajando, o sea, no ocultando lo que estamos haciendo, sino diciendo, señores, vamos a hacer, vos vamos a enseñar, lo mismo que nosotros creemos, que es el futuro, donde vamos a ir, y creemos, que la gente tiene el derecho a saberlo, tanto sea configuración de sistemas, como creación de utilidades, como enseñar el mismo código, que nosotros estamos utilizando, dando charlas a los institutos, que nos pedían, diciendo, oye, ¿qué es eso de PwnSource? ¿qué es eso de Ninos? ¿te puedes venir? Y vamos. Entonces, vemos que cada vez, esta idea, pues, cada más, incluso, cada vez los clientes, que empiezan a confiar, y vemos que la gente, cada vez más, va más a los talleres, a las charlas, se está creando, una comunidad incipiente, en torno a Python, en torno al código libre, que ya también viene, se nutre, de la comunidad inicial, de la parte de Linux. Y empezamos a ver, como Python y Diango, pues, va calando, pero, de otra manera, se va aprobando a las empresas, se crea un embrión de comunidad local, y empezamos a invitar, a poder invitar a gente, de fuera de APSL, para que empiece a contar cosas. Y empieza Twitter, y podemos tuitear, y podemos empezar a organizarnos, a través de Twitter. Y se funda, en 2013, Python España, donde tengo el honor, de ser unos socios fundadores, y se celebra la primera Python, en Madrid, 200 personas, como idea de, esto te tiene tus ideales, te tiene que costar dinero así, patrocinamos, y patrocinamos PyData, y PyDay, y Diango Girls, y en esas, pues, la comunidad ya ha crecido, y con más gente de APSL, y fuera de APSL, pues, montamos la primera, Diango Girls en Mallorca, que se ha convertido, en el evento más grande, de este tipo en España, con la idea misma, dices, queremos que, las chicas, que están súper representadas, en el mundo de la informática, también tengan la posibilidad, de ver qué es eso, de aprender en programación, y hacer un taller, de un día, donde la gente, y las chicas puedan, aprender. en 2019, ayudamos también, con la web de Alicante, estamos en la asociación, vemos, que todo esto ha cambiado, estos creambits, que hacíamos, vemos que ya no son necesarios, por lo tanto, como APSL, damos un paso atrás, y nos ponemos, a participar, de manera individual, o apoyando, a las comunidades, que se están creando, en el 2019, también desplazamos, casi 20 personas, del propio APSL, a la web, a la Python de Alicante, tenemos las empresas, pero no solo son las 20 personas, es que hay, casi 60, o más de 60 personas, de Mallorca, de unos, más de 800 asistentes, en la Python España, una conferencia, dedicada, única y exclusivamente a Python. ¿Por qué? Porque en el 2018, Python había explotado, y había explotado, gracias a la web, y gracias, a todo, lo que significa, la inteligencia artificial, en el mundo Python, o sea, Python se ha convertido, en el lenguaje, de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, y se ha convertido, en uno de los lenguajes, más importantes, para la web, y es un lenguaje, donde podemos hacer, desde una aplicación de escritorio, a lo que nos dé la gana, o sea, podemos emplearlo, para Big Data, para Data Science, para web, para crear, los scripting, que es, desde donde yo lo conocí, por primera vez, pero podemos crear, servicios en servidores web, APIs, podemos emplearlo, como para compartir archivos, como lo está haciendo, la gente de Dropbox, y es un lenguaje, que este está haciendo, o se ha hecho, mainstream, con cientos de miles, de programadores, que comparten, colaboran, se divierten, hay una comunidad, de Python, Python España, tiene más de 4.000 personas, Django 1000, Flash 300, se hacen meetups, Django Girls, Py Days, cada día hay una actividad, podéis encontrar actividades, y esa misma filosofía, queremos compartir, cada día hay más utilidades, y deberías, open source, por supuesto, y donde el open source, ahora, en estos momentos, es una primera opción, o sea, cuando la gente, los programadores, vamos a buscar algo, vamos a GitHub, y vemos, esto es open source, si no es open source, ya te lo miras raro, porque no vas a tener el código, no vas a poner a aprender, hemos visto, como, la ciencia, la parte de tecnología, la parte de ciencia de datos, y la implantación de Python, y la implantación de open source, no es algo que ha ido, de, el gerente de la empresa, hacia abajo, sino es algo que ha ido, de hacia abajo, de abajo, hacia arriba, somos la comunidad, los geeks, que estamos apoyando el open source, y estamos haciendo, que ese movimiento, llegue a las empresas, y por tanto, desde ese movimiento, las empresas, han cambiado, tenemos, las empresas como, GitHub, como Docker, como Diango, o, empresas u organizaciones, React, que sale de Facebook, que sale de un programador solitario, que dices, oye, yo quiero, que hacer también las cosas, de otra manera, y se están creando comunidades, en torno a estas tecnologías, apoyadas o no por empresas, pero siempre bajo la premisa, tiene que ser open source, tiene que ser, se tiene que mover, una comunidad alrededor de esto, porque si no se hace comunidad, si es una cosa que solo sea empresa, sin que la comunidad participe, no tiene sentido, porque es una, el movimiento comunitario, el movimiento de compartición de conocimiento, es algo que los propios programadores, que los propios técnicos, estamos pidiendo, como opción principal, y si no, no nos interesa, nos interesa participar, y compartir conocimientos, si no, nos, si, igual lo utilicemos para comer, pero no es algo que, vayamos a potenciar, entonces las comunidades tecnológicas, como habéis visto, como hemos visto, pues, cuando se dan, ¿cómo creamos una comunidad tecnológica? Pues creamos una comunidad tecnológica, cuando hay gente, con ganas, con ganas de aprender, con ganas de compartir, el conocimiento, y esto, como dice, estas ganas, tienen que ser, desde una perspectiva, totalmente altruista, no voy a pensar, ¿cómo voy a ganar dinero con eso? Me da igual, o sea, primero lo que tenemos que hacer, cuando creamos una comunidad, es decir, yo tengo algo, tengo algo que aportar, sí, pues voy a intentar, aportarlo, sin importar, como si lo voy a monetizar, o no voy a monetizar, porque aquí lo importante, es la pasión, la manera de compartir conocimientos, la atención en detalle, y sobre todo, facilitar, la entrada de la gente, iniciativas como Saturdaei, lo que dicen es, bueno, tenemos una comunidad de ciencia de datos, ah, muy bien, ¿y cómo entro? Ah, pues no lo sé, pues la comunidad Saturdaei, o la comunidad de Python, lo que tiene muy claro, es que es una comunidad abierta, que no es elitista, sino que, intentamos poner todos los medios, para que la gente, que está interesada, en aprender, pueda entrar en la comunidad, esto, veréis que hay, comunidades, que yo le llamo, más que comunidades, guetos, donde si tú no sabes, no puedes entrar, o que es muy difícil de entrar ahí, la comunidad Python, desde el principio, es abierta, y la comunidad del Data Science, como se ha creado, con los principios de Python, también es una comunidad abierta, encantada, que la gente entre, aprenda, colabora, que participe, entonces, todo eso, también implica, que debemos tener, las ideas muy claras, y también tener, un código de conducta claro, que es una de las cosas, por ejemplo, a mí me gusta más, de la comunidad Python, o sea, el código de conducta, es fantástico, hay un código de conducta, de lo que dices, mira, aquí no vamos a admitir, trolls, no vamos a admitir, gente, que se dedique, a insultar, que se dedique, a menospreciar, a otros, somos una comunidad, abierta e inclusiva, y sobre todo, lo que también quiero dejar claro, a través de esta historia, más o menos personal, y camino personal, que la comunidad se hace, a través de, un núcleo inicial, y abriendo ese núcleo, y contribuyendo, con mucho esfuerzo, con mucho camino, pero sobre todo, con pasión, o sea, lo que debemos decir, oye, a mí me gusta esto, pues explícalo, si lo explicas, lo explicas con pasión, si vas creando, si vas creando documentación, si permites que la gente entre, pues igual, crearás comunidad, igual no, pero, una te vas a divertir, pero sobre todo, encontrarás gente, que se va a divertir contigo, tenemos que ser, abiertos, acogedores, y diversos, o sea, por eso también, la comunidad Python, y por eso también, hemos, o hemos intentado crear, también esa empresa, en torno a la diversidad, o sea, la diversidad nos hace grandes, no tenemos que ser todos iguales, nuestro potencial, como comunidad, y como gente, es que somos diversos, que somos personas diferentes, hay una frase, ya para acabar, que en Python, en la comunidad Python, me encanta, que también dice mucho Naomi Ceder, de la Free Software, de la Python Foundation, que es, que vine por el lenguaje, y me quedé por la comunidad, eso realmente, para mí resume, lo que es una comunidad, puedes ir por lo que quieras, me da igual, por cómo nos has encontrado, por qué intereses te han movido, a entrar en esta comunidad, pero, a partir de donde vengas, me es igual de donde vendgas, pero lo importante, es que te quedes, porque te sientes arropado, y te sientes al gusto, espero que os haya gustado, muchas gracias.